¿Yumbo fue la persona que participó del enfrentamiento? Sí, él estaba sindicado por las víctimas que quedaron, vamos a decir, en vida. Él era uno de los sindicados por ellos. ¿Y Jumbo que dice que esta persona, ahora Rubén, le facilita el arma? No, no, no. Eso fue por tarea de inteligencia de la Policía Nacional, verdad, de homicidio. Estamos trabajando desde el 23 de febrero para conectar todo hasta el motivo que generó aquella balacera. ¿Y el tipo de armas, doctora, le había proporcionado Rubén a Jumbo? A todos. ¿A todos? Sí. ¿Y alguna pestaña de alquiler acá en la zona para atracos o no? Eso todavía yo no puedo asegurar, pero sí escopetas y calibre 22. ¿Esta persona prendida la que proveyó? Sí, esa sería la suposición. ¿Y en este caso la...? Bueno, es la manifestación entonces de la fiscal Irene Álvarez en torno al procedimiento que se realiza. Esta persona, según la representante del Ministerio Público, es la que proporciona las armas para el enfrentamiento registrado. Reiteramos, el 23 de febrero pasado, acá en la zona de Bañado Sur. Vamos a acercarnos nuevamente a Rubén para ver qué nos dice, porque él negaba de que tenga vínculos con la venta de droga. Rubén, vos me decías que no tenías nada que ver con la venta de droga. Ahora se encontró marihuana y crack en tu casa. Sí, crack vendía un poco para comer, no, no abusaba, no tanto. ¿No? O sea que vos reconoces que vendías crack. Sí, vendía un poco, no, no. ¿A cuánto vendés el crack? No sé, a cinco, parece que ya. ¿Cinco cada toco? Sí. Y la fiscal acaba de decir que vos sos la persona que le proveyó supuestamente las armas a Jumbo para el enfrentamiento. No, yo no le conozco a Jumbo. ¿Jumbo acaba de ser aprendido? Yo no tengo armas, nada de eso. Vos no tenés escopetas, revólveres, pistolas. No, no tengo yo. No. O sea que vos reconoces públicamente que vendés droga, no así que hayas proveído de armas para el enfrentamiento. Exactamente, no. Yo no, 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 armas no tengo, no. Pero viste que al arrancar, hace rato te preguntaba si vos vendías drogas, si tenías vínculo con la venta de drogas y me decías que no. Sí, vendía, pero no mucho como otro. No, un poco. ¿Un poquitito? Sí, un poco para comer nomás. Y no tengo nada. ¿Cuánto vendías al día más o menos? Poco, a ver, cincuenta. Ochenta por ahí alcanzé. ¿Al día? Eso nomás. O sea que no trabajaba en la bañinería. Trabajo a veces, pero no despacho todas las horas ni todos los días. A veces nomás de vender. Sí, a veces. ¿O a veces has consumido? No, no, yo no consumo. ¿Qué le quiere decir en cámara la mamá de Andrea Dígahil, que vos no tenés nada que ver en la muerte? Sí, ellos saben lo que yo no... Todos los que acá son saben lo que yo no... Yo no estoy lo ahí. Gracias. Es la versión entonces de Rubén, una de las personas que, según la representante del Ministerio Público, es la persona que proveyó, reiteramos, las armas para ese enfrentamiento que se daba el 23 de febrero pasado, donde en la zona de Bañado Sur, eso ocurría un sábado en horas de la tarde, 18 horas. Fallece la pequeña Abigail, también fallece posteriormente, días después, la tía de la misma, la señora Mabel, de 24 años de edad. Quedaron cinco personas, en este caso, también heridas en aquel enfrentamiento que se dio a escopetazos. Utilizaron varios tipos de armas de fuego y van a seguir realmente los operativos para prender a los demás integrantes de esta banda que están al menos liderando, queriendo liderar la venta de crack acá en la zona de Bañado Sur, Santiago. Bueno, y al final, entonces, Gaby, se confirma el hallazgo de droga, el hombre supuestamente proveía o proveyó de armas a Jumbo, el que fue responsable, supuesto, de este asesinato, y además él ahora sí, ya con la evidencia que evidentemente se encontró en su casa, confirma lo que hace rato negaba, que se dedica a la venta de drogas en el lugar, que el trabajo a la bañilería en realidad es una especie de fachada, si es que efectivamente lo realiza, pero te confirmaba finalmente que sí se dedica a la venta de drogas.